Inicia la cuenta regresiva para la presentación del tenor italiano Andrea Bocelli en las cañadas Contric Club, el viernes 24 de febrero, evento en el que se espera alrededor de 7 mil personas. Las puertas del club se abrirán a las 3 de la tarde. No se podrá acceder ni en automóvil ni a pie al recinto, por lo que quienes asistan tendrán que dejar su vehículo en un estacionamiento habilitado en el foro alterno, en donde habrá transporte privado proporcionado por los organizadores que los llevarán a las inmediaciones del club. Desde las 4 de la tarde los asistentes podrán disfrutar de una night glam con aperitivos y vinos. El italiano se presentó en la Ciudad de México, viajará a Monterrey y finalmente llegará a la Perla Tapatía. Comparte Paco Camarena, uno de los organizadores. Ya estamos más que listos. Acabamos de vivir el concierto en la Ciudad de México, en el Campo Marte. Un concierto súper emblemático para la ciudad. Hoy estamos en Monterrey, en el Parque Fundidora y ya este viernes acá en Guadalajara. Son eventos ahora sí que fuera de un formato a lo que la gente está acostumbrada, igual un auditorio. Son eventos que tienen como su toque boutique, como México fue Campo Marte, Monterrey Parque Fundidora, aquí Las Cañadas, es un venue totalmente, así que boutique para la gente que va a vivir la experiencia aquí de Bolchel. La presentación del tenor estará conformada por dos actos y un intermedio. Comenzará a las 20.30 horas y contará con la participación de la canoctora mexicana Carolina Ross. Se tiene pronosticado que el recital termine a las 23.30 horas. Si deseas asistir, aún quedan boletos que van desde los 2.990 pesos.